...hemos comentado en más de una ocasión... ...los locales, que son las tormentas... ...son fenómenos muy 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 limitados... ...en el espacio y muchas veces en el tiempo... ...por ejemplo ayer por la tarde nos comentaba esta mañana... ...mucha gente en Pozo Blanco... ...lo que olía a tierra mojada, a pasto mojado... ...en Pozo Blanco realmente no lluvia... ...lo que es la localidad... ...sin embargo, a cuestión de un par de kilómetros... ...o tres kilómetros a lo sumo... ...en dirección a Villanueva de Córdoba por la carretera... ...cayó un trapajazo de agua, vamos a darlo en curioso... ...no vamos a decir que cayeron grandes volúmenes de agua... ...pero sí es cierto que cayó un aguacero... ...bastante, bastante notable... ...sobre todo en dirección hacia Pedroche... ...un corredor de tormentas... ...importante el que hay... ...el que hay entre Villanueva de Córdoba y Pedroche... ...y como decimos... ...aquí ni nos enteramos... ...son fenómenos muy 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 limitados... ...en lo espacial... ...eso hace que bueno que incluso dentro de Pozo Blanco... ...pues puede caer bastante agua... ...en una parte de la localidad del casco urbano... ...y en otra no... ...algo de agua cayó... ...algo sirve para limpiar el ambiente... ...si ven ustedes precisamente esas núcleos tormentosos... ...son los que se han dejado caer ahí todavía... ...en el País Vasco durante esta madrugada... ...dejando importantes volúmenes de agua... ...y realmente el día pasa entre... ...que se disuelven esas nubes de evolución... ...llegamos al mediodía y empiezan a aparecer las nubes de evolución... ...en otras partes de esas nubes de evolución... ...que como decimos si en un momento determinado... ...tienen el suficiente aporte de aire húmedo... ...pueden desembocar en esas tormentas... ...como decimos como las que tuvimos ayer... ...en alguna ocasión hemos dicho aquello de que... ...cuando te toca... ...ni aunque te quites... ...y cuando no te toca ni aunque te pongas... ...pues está clarísimo que no nos toca... ...porque como ven este frente que no tenemos... ...prácticamente en puertas... ...ese frente se va a ir disolviendo igual que este otro... ...y no va a llegar ni siquiera a tocar a la península ibérica... ...seguimos con el anticiclón de las Azores... ...digamos que la esperanza que teníamos es que... ...últimamente estaba ligeramente desplazado hacia el sur... ...con lo cual podría dejar algo de... ...pues va a ser que no... ...vamos a seguir con esa zona de bajas presiones relativas... ...y a lo que nos referíamos es que absolutamente nada... ...ni siquiera como decimos de esos frentes que los teníamos a la puerta... ...puede caer algo de esas nubes de tormenta pero poco más... ...el tiempo que vamos a tener va a ser bueno... ...la temperatura prácticamente no va a variar en las próximas horas... ...como decimos mucho calor entre los 37-38 grados... ...vamos a estar bajando un poquitín, no vamos a estar en alerta... ...y en torno a los 20 grados de temperatura mínima... ...vientos flojos como hemos dicho todos estos días... ...predominando la componente sur-suroeste... ...más fuertes a partir del mediodía... ...y lo que sí que vamos a tener van a ser esas nubes de evolución... ...a partir del mediodía que como decimos en un momento determinado... ...pueden provocar alguna tormenta... ...si tenemos el suficiente aporte de humedad... ...básicamente el tiempo que tenemos teniendo... ...estos últimos días durante todo el fin de semana... ...por mi parte nada más... ...si les apetece y no tienen nada mejor que hacer... ...nos vemos mañana a la misma hora... ...hasta ese momento cuídense, sean felices... ...y no más en el fiel.